Este año se cumplen 50 años que estoy recorriendo el país, por todos lados, también otros países. Estudiando, viendo, preguntando, apuntando, aprendiendo muchísimo, porque en las selvas y en los campos y en las punas hay PhDs que no tienen ni un cartón, pero que son buenísimos. Donde casi entierro mi título de doctor de Alemania y casi lo rompo, fue en el Parque de la Papa en Cusco, donde esas comunidades de Amaru Grande y Amaru Chico tienen 972 variedades de papas y esos sí saben de papas. Una cosa que siempre me ha fascinado, me ha preocupado con Visión de Futuro es la Sierra Los Andes. Los Andes, ese espinazo, columna vertebral que cruza el Perú, que algunos lo consideran barrera, impedimento, otros unión, todavía no lo hemos entendido. Y allí, si no resolvemos los problemas del Ande, nunca seremos un país desarrollado. Los Andes son una región estratégica. La costa, donde vive el 65% de la población del Perú, no produce agua. La usa, la ensucia y la bota. El agua viene de los Andes. Y los que usamos el agua de Lima hoy, estaremos dispuestos a pagar 10 céntimos más por metro cúbico de agua potable para tener un fondo y manejar la cuenca alta del Rimac, donde hay 30.000 hectáreas para plantaciones forestales. Segundo, los Andes tienen más de 15.000 años de presencia humana y es una de las regiones del mundo donde se ha inventado la agricultura y la ganadería. 83 especies de plantas domesticadas en los Andes, 9 de papas, variedades de maíces, de zapallos, de quinoa, de kiwicha, de cañigua, tubérculos, raíces, papayas, etc. Y es el mayor banco del mundo en recursos genéticos de importancia esencial para la alimentación del Perú y del mundo, papa y maíz. También es el centro mundial de los recursos genéticos de camélidos sudamericanos, porque tenemos el 1% de los ovinos del mundo en el Perú y tenemos el 67% de los camélidos. O sea, es un banco genético, es un banco de conocimientos tradicionales. Aquí en los Andes, en 10.000 años, se ha hecho biotecnología, que hoy día nos llenamos la boca de la biotecnología moderna, donde domesticando las papas se ha obtenido y desarrollado 2.321 variedades, sin microscopio, sin computadora, sin saber de genoma, etc. Y hasta hoy día los científicos están viendo cómo hicieron para que una variedad de papas sea el cruce de cuatro especies. ¿Cómo han hecho eso? Todavía no lo entendemos. La sierra es maravillosa, pero tenemos allí serios problemas. Heinz Ellenberg, de la Universidad de Göttingen, que con sus estudiantes estudió los años 50 y 60 con palinografía los suelos de la sierra peruana, estimó que en la sierra había antes 3 millones de hectáreas de bosques de Keuña y Coll y el bosque andino, y hoy día, según las últimas evaluaciones, quedan 90.000 hectáreas. La hemos deforestado. Con la venida de ovinos y vacunos, hemos sobrepastoreado la sierra, hemos dejado de lado los camélidos adaptados. Y hoy día, cuando uno viaja por Huancabelica, por Cajamarca, partes de Amazonas, especialmente la Sierra Sur, el espinazo andino está erosionado, está calado. Encima están retrocediendo los glaciares, cada vez hay menos agua. Y los que no lo crean, váyanse al Coropuna, a esas comunidades de Pampamarca para ver lo que están sufriendo ellos, porque el agua está disminuyendo, porque el Coropuna ya ha perdido cerca del 62% de sus glaciares. Entonces, la sierra tenía cobertura vegetal, la hemos eliminado, hemos sobrepastoreado. 60% de los suelos andinos están con erosión. Y allí viene lo que promovió un genio cajamarquino, Pablo Sánchez, que decía que la sierra hay que volverla a cubrir de un poncho verde y cosechar el agua que va a producir ese poncho verde. Reforestar la sierra, volver a generar bosques para tener más agua, porque bosque y agua van juntos, es un tema importante. Por cada dos hectáreas que reforestamos, generamos un empleo rural y cuando esos bosques se aprovechan, generamos un empleo por hectárea. ¿Alguien lo ha demostrado? Sí. Si un día tienen ocasión, yo sé que alguno de acá fue, vayan a Granja Porcón en Cajamarca, a 30 kilómetros de Cajamarca, a la cooperativa Tahualpa-Jerusalén, que yo la conocí a principios de los 70, cuando no había bosques, era un páramo de hichu, no tenían leña, cocinaban con bosta de animales, con el hichu, no tenían truchicultura. Y allí se empezó con los belgas a decir, vamos a hacer acá una plantación modelo, ustedes quieren, y la gente dijo, ¿acaso vamos a comer árboles? Porque ellos cultivaban papa o yuco, tenían su ganadería. Pero se hizo, se convenció. Hoy día tienen 8500 hectáreas reforestadas, su primer ingreso económico es la venta de madera, pero además tienen ganadería, cosechan hongos del bosque, el agua es mejor y más limpia, tienen truchicultura, etc. Y están junto a Yanacocha, de ahí baja el río Rejo, que tampoco está contaminado. Y ellos han hecho esa maravilla, económicamente rentable. El tema es que hay que esperar 10, 15, 20 años. Cuando empezaron los belgas a plantar, yo estuve allí. ¿Y cuándo van a cosechar? Dentro de 21 años, me dijo el técnico belga. Pero hagamos, lo hacemos o no lo hacemos, el tiempo pasa igualito. Lo que mejor es hacerlo. Segundo, en la sierra tenemos 12 mil lagos y lagunas en La Puna. 12 mil lagos y lagunas en La Puna, de aguas frías, ricas en oxígeno, etc. Y que están allí. Mientras en una hectárea de pasto altoandino, Ixchu, con ovinos podemos producir 50 kilos de carne por hectárea de pasto año, en una de esas lagunas como se está haciendo en Arapa, en otras partes, está haciendo truchicultura en jaulas flotantes, no soltando las jaulas flotantes, podemos producir 100 mil, 150 mil kilos de carne en una hectárea de truchicultura. Allí están las lagunas. Allí está la gente de La Puna con sus ovejas y sus alpaquitas y sus llamas. Pero no le hemos enseñado que esa laguna es un potencial, que esa laguna les puede producir proteínas y uno de los problemas justo en esas zonas es pobreza, desnutrición, etc. ¿Qué podemos hacer? Arapa, en Puno, una laguna cerca del lago Titicaca de 22 mil hectáreas, la comunidad de Arapa, dirigida por un párroco de ahí, un suizo me parece, ha implementado la cría de truchas en jaula, trucha orgánica, y exportan trucha a Noruega, imagínate, exportar pescado a Noruega hay que ser valientes, es uno de los países pesqueros del mundo, exportan trucha orgánica a Noruega, Alemania y es factible. En Huancabelica, una hectárea de truchicultura en pozas, un millón de soles en venta anual de trucha. En Cajamarca, en el río Chonta, igualito el señor Ríos, es rentable, se puede hacer. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer eso? No hay plata, no alcanza el presupuesto, mentira. La reforestación se puede financiar en gran parte con el programa de certificados de recaptura de carbono, cambio climático, donde ya hay peruanos en Pucalpa y en varios sitios que lo están haciendo y le están financiando su reforestación. ¿Por qué? Porque esos árboles en crecimiento capturan CO2 de la atmósfera y lo fijan en la biomasa, porque el 45% de la madera es carbono capturado de la atmósfera. En segundo lugar, gastamos cada año en el programa juntos 600, 650 millones de soles, que no está mal, para darle a las mujeres pobres de la sierra 100 soles mensuales para que lleven al médico, a la posta médica, a sus hijos y a la escuela. No podemos nosotros invertir una parte de esto en estas actividades productivas que van a generar empleo rural, van a ser jóvenes que no van a migrar a ser mototaxistas en nuestras ciudades. La plata existe. Además, las empresas mineras formales depositan un fondo para el cierre de minas, que se llama. Ese fondo está autorizado a usar el 4% para programas de reforestación y plantaciones forestales. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos convencidos o no lo sabemos. Hay peruanos que lo están haciendo. Bosques amazónicos, el señor Cantuarias, están reforestando 18 mil hectáreas de tierras degradadas en Pucalpa y vendiendo certificados de carbono a Gran Bretaña. Y han reforestado mil hectáreas y les están financiando, etcétera. Es factible. Pongámonos de acuerdo. Dejemos de competir entre nosotros, de chocar, y que esa fuerza de competir se vaya transformando en una proyección juntos para construir nuestro futuro. Creo que vale la pena. La costa desértica nos lo va a agradecer porque las cuencas van a volver a producir más agua. Solo en la cuenca del río Rimac hay al menos 30 mil hectáreas para plantaciones forestales. En Porcón los manantiales volvieron a brotar, el clima ha cambiado y tendremos una cuenca del río Rimac garantizando nuestra reserva de agua. Piénsenlo. Creo que vale la pena hacerlo. Gracias. Gracias.